Gracias, Jesús. Como Juan, la reto, no haber oído tus palabras, te anunciaron las maravillas de tu Padre siniestra, cuando sanaste al enfermo con tu alma. Allá en el Calvario está mi vida, allá en el Calvario está mi amor, allá fueron sanadas mis heridas, y no me cansaré de bendecir el nombre de Jesús allá. Amén. 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 Hay las fuerzas dadas mis heridas y no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de ver decir el hombre del que subo allá. En la cruz. Te bendecimos, Señor, le adoramos por hoy. Gracias, Señor, recibe la gloria.